Bienvenido al Portal Móvil Claro, el sitio donde puedes encontrar todo lo que imagines para tu celular. Descarga juegos, aplicaciones y hasta los mejores tonos y noticias para estar al tanto con lo último. Ahora te enseñaremos cómo. Cómo estar al tanto sobre lo último en deportes. Primero tendrás que entrar al Portal Móvil, ingresando a claro.com.pe, desde tu navegador o buscando el ícono de Portal Móvil en el menú principal. Busca en el menú el ícono de Deportes y podrás encontrar las noticias del momento y hasta vivir los partidos más importantes minuto a minuto. Y si quieres acceder a más noticias deportivas, puedes enviar un mensaje de texto al 222 con la palabra Claro y recibirás un link para disfrutar de todo ello. Es increíble todo lo que puedas encontrar en el Portal Móvil de Claro. Encuentra esto y muchos contenidos más en la tienda virtual que tiene los mejores contenidos para tu celular. Ahora no dejes de descubrir todo lo que tu celular puede tener.